Bueno, tenemos información en relación a los hechos violentos con los cuales ha iniciado el 2021, ahora se está haciendo ya una nueva acción por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil, sacando a las calles un contingente de agentes policiales que van a resguardar las calles y avenidas de la ciudad y por supuesto prevención del delito. Vamos con José Martínez, adelante. Muy buenas tardes, amigo televidente de TN Todo Noticias, gracias por sintonizarnos a esta hora de la tarde, le tenemos imágenes que está captando mi compañero Diego desde la zona 3 de la ciudad capital, un operativo, como usted lo observa en pantalla, más de 100 agentes distribuidos en diferentes puntos que han recibido instrucciones esta tarde por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil para salir a patrullar a las calles. Esta tarde me acompaña el director general, adjunto Edwin Ardiano, director, para que nos pueda comentar de qué se trata lo que estamos observando en pantalla, si hay un motivo especial por el cual estos agentes reciben esta instrucción esta tarde. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a los medios de comunicación, a la población en general, reciben un saludo de parte de Policía Nacional Civil. En este momento, pues, Policía ha hecho un despliegue táctico operativo a nivel nacional, y tenemos operativos para registro de personas, vehículos, especialmente personas quienes se conduzcan a bordo de motocicletas. Hemos estado trabajando de manera estratégica, de acuerdo a los análisis que se vienen haciendo constantemente de la incidencia criminal. En ese sentido, pues, Policía Nacional Civil está trabajando de manera coordinada con la Subdirección General de Prevención del Delito para ir generando ese acercamiento con la población, inculcar la cultura a la denuncia, especialmente el tema de violencia contra la mujer, y también tenemos trabajando también articuladamente la subdirección. En todos los distritos a nivel nacional, pero acá en la capital, de acuerdo al mapa de calor que tenemos en cuanto a la recepción de información, estamos trabajando zona 1, zona 7, zona 12, zona 18, y otras colonias también adicionales a estas zonas que estamos focalizando para poder acercarnos a la población y sobre todo, recepcionar todo tipo de información para que podamos operativizarla también, y por supuesto, y vale la seguridad de la población guatemalteca. Yo acá en TN23 hemos transmitido videos que han quedado captados, especialmente en algunos lugares, le hablo del caso de la colonia Roosevelt, los vecinos están hartos de los asaltos, ¿a ellos qué se les puede decir? Sí, primero agradecerles a ustedes, a la población, quienes nos hacen llegar información a través de redes sociales, a través de información que se va levantando también de parte de nuestras unidades de inteligencia. Es gracias a la denuncia y a las informaciones que nosotros hemos tenido también reacciones de manera inmediata. La semana pasada nos informaron sobre unas personas que estaban dedicándose a generar delitos contra patrimonio, robos específicamente en el sector de la zona 11, la Carabanchel, la colonia, también Roosevelt, pero sin embargo, gracias a la información, se logró capturar a las personas que estaban cometiendo ese tipo de ilícitos. También hemos tenido en departamentos, menciono un caso específico en lo que es TECPAN, también recibimos información a través de las redes sociales, y pues Policía Nacional Civil de manera inmediata generó esa reacción y también capturó a las personas que estaban generando esos ilícitos en esos lugares. Entonces, el llamado aquí a la población solicitándolos que por favor, si tienen información, si tienen algún tipo de denuncia, que por favor, nos lo dan a llegar para que nosotros podamos operativizarla y también pues que confíen en que la información que están generando va a ser información confidencial. Nosotros lo estamos trabajando de una manera articulada con las unidades de investigación criminal y sobre todo con el tema también de extorsión que estamos trabajando con las unidades técnicas para poder darle a la población la seguridad que se merece. Para finalizar, un tercer tema que se le puede recomendar a las personas que pueden ser vulnerables a robos dentro de viviendas. Le hablo de esto porque en cercanías de la Iglesia Candelaria van cuatro robos en esta semana viviendas. Sí, gracias a usted que me hace ganar esta información. De manera inmediata vamos a instruir a los jefes de comisaría para que ellos se acerquen y que ellos hagan ese levantado a la información y que dejen también los números de teléfono, el 110, el 1574, que también pueden denunciar y sobre todo vamos a compartir los números de teléfono también de los jefes de comisaría, jefes de estaciones, subestaciones, para que podamos primero controlar este fenómeno y sobre todo que la población confíe que nosotros estamos para proteger y servir y seguiremos trabajando con todos nuestros agentes. Ahorita tenemos desplegados 40 mil agentes casi a nivel nacional, todos están trabajando ahorita y especialmente en las áreas donde hemos tenido información, estamos aún priorizando aún más con las unidades especialistas. Doctor, gracias por atendernos esta tarde, nosotros nos quedamos un momento más aquí con ustedes para darle acompañamiento a estos operativos que se están realizando, en este caso zona 3, pero tenemos entendido que son en diferentes zonas de la ciudad capital y también a nivel departamental. Excel Cardona, nosotros en un momento más hacemos un nuevo contacto para llevarle a usted los trabajos que se van a realizar en cuanto a la prevención de la violencia en una zona cercana a este lugar. Por el momento es mi reporte desde la unidad móvil, yo regreso con ustedes al estudio central. Buenas tardes. Muy bien, gracias José Martínez por la información, esto está en desarrollo, volveremos después de la pausa.